Música En ese momento Las mujeres empiezan a pensar Que quieren hacer también la revolución Que no solo disfrutar de ella Mujer de muy diversos sectores Entonces a través del PSP también A través de otras organizaciones Sindicales De su propio centro de trabajo Empiezan a acercarse Y a venir a plantearnos Que quieren trabajar Para hacer la revolución No quieren que haya hasta atrás Quieren hacer la revolución No nos hablaron nada De necesidad de la mujer No nos hablaron de que quería hacer la revolución En la época de los mambices La mujer supo hacer lo que tenía que hacer Y en todos estos años de lucha En 100 años de lucha Ha sido capaz De hacer lo que le tocaba en cada etapa Si en todos estos años La mujer ha demostrado que se creció Es decir, se ha demostrado Cómo se ha ido creciendo En el trabajo En las responsabilidades políticas En la incorporación a la vida económica En la responsabilidad de la educación De los hijos En esta misma fragua Que se inició con Martí Con un planteamiento muy firme De qué papel le toca en esta sociedad Y hoy se reúnen las mujeres Y constituyen esta federación De mujeres cubanas Unidas en esa palabra Cubana Yo confío plenamente En todo lo que la mujer va a dar En esta etapa Que seguramente va a ser una etapa difícil ¡Suscríbete al canal!